Solo tú sabes Madre querida Lo que has sufrido Dándolo todo Por nuestras vidas Por el futuro Y el bienestar Solo tú sabes Madre querida Cuanto trabajo Noches en vela Eres la dueña De mi sonrisa Fuente de amor Siempre trabajando Cuidando los sueños Cargando las penas De tus hijos por igual La que siempre nos espera La estrellita pura y santa Gracias Padre de los cielos Nunca tendré forma de pagar Solo tú sabes Solo tú sabes Madre querida Dar en silencio Dar en silencio Los labios Los labios dulces Nunca tendré forma de pagar Nunca tendré forma de pagar Madre bendecida Que me dio la vida Que cuidó mi infancia Madre corazón Madre paraíso Madre paraíso Madre bendición Madre abuela esposa Un rayo de luz Siempre trabajando Siempre trabajando Siempre trabajando Cuidando los sueños Cargando las penas De tus hijos por igual La que siempre nos espera La estrellita pura y santa Gracias Padre de los cielos Nunca tendré forma de pagar Nunca tendré forma de pagar Bendición